¿Prefieres el demonio? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Julio 25 del 2021, según San Mateo. El Evangelio 25 del 2021 Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos pasiendo, y le suplicaban los demonios, Si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo, vayan. Saliendo ellos se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le rogaron que se retirase de su término. Él, subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Enteremos primero que nada, reconozcamos que estamos rodeados de demonios. Esos dos pobres, que eran tan furiosos, que nadie podía pasar por ahí, no se portaban mal porque ellos querían, sino porque estaban endemoniados. De la misma forma que una persona que es excesivamente erótica, sexualizada, no puede contenerse porque los demonios lo arrastran. Y así puede haber hombres que, aun casados, están viendo la manera de masturbarse, de ver pornografía. Mujeres también. Hombres y mujeres que andan buscando cualquier oportunidad para ir a acostarse, a revolcarse con otra persona que no es su esposa o su esposo. Misma situación con los alcohólicos. Nadie puede con ellos. Con los adictos, nadie puede con ellos. Con aquellos que son tremendamente soberbios y, aunque tengan mucho dinero, se portan mal, rebajan a todos, desprecian a todos. Nadie puede con ellos. Inclusive, a aquellos tremendamente orgullosos, que se dan tres golpecitos de pecho, perdón, 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 pero miran hacia abajo a todos los demás porque dicen, ese es un pecador, esa es una adúltera. No está Dios en eso, los demonios están ahí. ¿Por qué se acercan los demonios? Y fíjense bien el diálogo de los demonios. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben de antemano, algo que tú no sabes, que el día del juicio van a ser arrojados al infierno. Y si tú te preocuparas un poco, así como ellos se preocupan, dejarías de pecar, porque ellos, siendo demonios, han rechazado a Dios, aun cuando lo veían. Tú no lo has visto. Vienen a rogarle, mándanos, si nos sacas, mándanos al menos a los cerdos. Y ahí se ve claramente que el poder del demonio, en la realidad, es que ni siquiera a los cerdos y a los puercos puede controlar. ¿Por qué le gusta al demonio meterse en nosotros? Porque le gusta el placer, le gusta la soberbia, le gusta todo esto. Que nosotros podemos comenzar a ayudarnos a lanzarlos, simplemente comenzando a ayunar. Si hiciéramos los ayunos y la abstinencia de la carne, todos los viernes y los miércoles, como la Santa Iglesia manda, se estarían yendo. Claro, que si los volvemos a invitar, regresan. Pero, en realidad, de lo que quiero hablarles, y por eso el tema, el título de la predicación es esa, prefieres al demonio. Es tremendamente horrible ver cómo los porqueros huyen despavoridos, se mataron todos sus cerdos, y van a decir que vino este hombre, y cuando vino, los demoniados se pusieron sanos, pero los cerdos se murieron. Y entonces ellos prefieren su dinero y los demonios, a que Jesús los sane y la salud de sus hermanos. ¿Y tú dónde estás? ¿También prefieres al demonio? Piensa bien. Porque no solamente es darte golpecitos de pecho y diciendo, Señor, por mi culpa, por mi culpa, no te sirve de nada. Es dedicarte a cambiar tu forma de vida a partir de hoy y para siempre. Quiero agradecer a todos los hermanos que nos han estado ayudando. Son pocos, pero son leales y son constantes. Nos hace falta más ayuda, sobre todo sus oraciones. Y si el Espíritu Santo el día de hoy le mueve el corazón a alguno de ustedes y puede donarnos algo, aquí abajo hay al menos tres diferentes modos. Ya sea que compren un librito en Amazon, que nos regalen 50 centavos, un peso a través de PayPal, o para los que quieran hacer una aportación más fuerte, está Patreon. Cualquiera de ellas Dios les va a pagar abundantemente. Le pido a Dios que les bendiga a todos, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.